¡Ganó a los argentinos! ¡Qué alegría, por favor! ¡Qué alegría! Hacía mucho que no la pasaba tan mal y tan bien en un partido. Porque se dieron un montón de circunstancias. No hace falta ni se lo cuente a ustedes. Lo vivieron tanto como yo. La verdad que fue una jornada que fue maravillosa porque desde que arrancó ver la tribuna llena, ver a mi familia ahí en esa tribuna, ver a mis amigos, ver al barrio, ver a toda la paternal, a Villa del Parque y alrededores metidos en esta casa y con un objetivo bien claro, era la verdad un motivo de felicidad. Yo les decía a un grupo de amigos, de periodistas, que cuando uno tiene que encontrar qué es la felicidad, la felicidad es en estas cosas. En las cosas que lo hacen sentir pleno. Y la verdad que esto nos hace sentir pleno. Voy a tratar de ir y siempre sin que se me caigan pesados los lágrimos, porque la verdad que lo viví con muchísima intensidad. Un partido que arrancó mal en Argentina porque a los diez minutos se daba el gol a partir de una serie de errores, un error inicial por parte del COVID, de Palacios, que después me quiero detener un poquito en eso. que termina en un pase muy bueno para Obril, que le ganó bien la espalda en la zona del Palacio y a Román Vega, despiñó fuerte al primer palo. La verdad que para mí no hay, más allá de que la pelota ingresa en el primer palo, yo no quiero que haya responsabilidad del ruso, porque fue un tiro de muy cerca. De muy cerca y no tiene, me parece, la suficiente reacción como para sacar esa pelota. Es muy difícil de pelotar y se lo sacaba. Y bueno, termina siendo el primer gol de ellos. Que incluyeron también momentos de poca lucidez en el equipo. Porque la defensa y justicia nos tapaban la línea de pase. No nos permitía salir jugando. Y el equipo empezaba a saltar líneas. Y en el saltero de líneas ellos se sentían mucho más cómodos porque rechazaban y empezaban a jugar ahí. Y argentinos no encontraban la pelota porque además no tienen un medio campo de tanta recuperación. Entonces nos costaba muchísimo recuperar. Yo en un momento lo que decía, bueno, cuando tengamos la pelota tratemos de encontrar el pase. Incluso ante el error tratemos de encontrar el pase. Y argentinos lo empezó a hacer paulatinamente. Para mí que recibió el equipo en los últimos minutos del primer tiempo. Que recibió también una actitud de los compañeros que a mí me gustó mucho. Que fue que apenas sacó del medio del equipo al primero que le dan la pelota es a tu vida. Como diciendo, ya está. No pasó nada. Levantar la cabeza y seguir jugando. Porque el fútbol como la vida se trata de eso. que ante el primer piedrazo hay que levantar la cabeza y seguir jugando. Y argentinos jugó. E hizo todo el desgaste en el primer tiempo. De manera equivocada muchas veces. La verdad muy impreciso. Sin tanta participación de los jugadores que han sido importantes a lo largo de todo este proceso del año. Como Romero que no jugó un buen partido. Como Lescano que apareció en cuenta gotas. Comoros. Que fue de muy menor a mayor en el partido. Pero argentinos lentamente fue encontrando ese pase. Y encontró un mano a mano del Tupo Herrera. Que terminó abriendo el pie buscando el ángulo. Y la pelota se terminó yendo afuera. Dos cabezazos. Uno del Tupo Herrera y otro también de Galván. Que se fueron apenas desviados por encima del travesaño. Era la muestra de que argentinos. Insisto. Sin jugar bien. No merecía perder ese primer tiempo. Más allá de que ellos estuvieron en una guerrera. Que terminó rebotando. En un jugador de argentinos. Y no me parece que estábamos hablando del segundo. Y cuando empezó el segundo tiempo. Y acá voy a detenerme en algo. No me gustó el cambio. Porque lo quiero decir. Lo que hubiese dicho en la derrota y lo voy a decir. A ver. No me gustó el cambio del técnico de sacarlo todavía. Oiga. Yo no soy mucho de creer en que lo que más a un jugador. Porque la verdad es fútbol profesional. Es alto rendimiento. Es alto de competencia. Es un jugador que está acá preparado para hacerlo. Oiga. Es quizá. Uno. No quiero singularizarlo. Pero uno de nuestros mayores proyectos como futbolista. Tiene tan solo 17 años de 100 mil euros. Y tiene la idea de equivocarse. Como dijo el técnico. Se adelantaron los caminos para este chico que es un crack. Y se adelantaron los caminos porque se lo merecía. Y la verdad que en eso no me gustó. Es cierto. El equipo le terminó sirviendo. Y ahora voy a contarlo porque me gustaría que lo sostenga a Kobe. Que lo sostenga dentro del equipo, de la estructura. Porque yo creo que es un jugador extremadamente valioso. Es más, creo que terminó jugando un buen primer tiempo. Más allá del error. Y creo que eso lo hace más valorable. En el segundo tiempo entró Prieto. Prieto jugó realmente bien. Prieto entendió cómo jugar el partido. Jugó bien alto. Lo puso a Román Vega. ¿Para qué jugó Román Vega? Justamente para hacer ancho la cancha. E intentar salir también con pelotazos cruzados. Y encontrar la alternativa. Se abrió bien a la derecha. Primero Kevin Coronel y después Estuco Herrera. Para tratar de una defensa que estaba muy cerrada y muy baja como una defensa de justicia. Abrirla. Encontrar huecos. A partir de abrirla. No solamente llegarle por afuera. Sino meterse también por los callejones centrales. Que es el espacio en donde más nos gusta atacar. Y ahí ingresaron. Ingresó muy bien Oroz. Ingresó lejano el juego. Empezó Argentinos a encontrar. Y empezó a encontrar también opciones de gol como para poder cambiar la historia. Afuera Romero. Adentro Verón. El equipo se empezó a oxigenar. Tuvo una posibilidad clarísima. Después de un disparo de Oroz. El rebote por parte del arquero. Y el. Muy mal. La muy mala definición por Dante Verón. Que se la terminó entregando a las manos manchita. Y la verdad que la sensación que daba. Es la que hoy no era. Pero no me pregunten. Porque es porque hoy la vida también está llena de sensaciones. Yo tenía la sensación de que Argentinos hoy no tenía manera de perderlo. Que Argentinos lo iba a ganar. Y creo que después los cambios de Guedes fueron los que necesitaba el equipo. Porque fueron mucho más revulsivos que estructurales. El ingreso de Alan Rodríguez era poner al capitán en cancha. De ponerlo no de lateral derecho. Sí de mediocapista. Porque más allá de que entró por Kevin Coronel. Arrancó jugando bien arriba. Porque aparte Coronel estaba en esa función. Y creo que Alan lo hubiese hecho mejor. Y después entró también Heredia. Que es el hombre de los goles importantes a mi uno convirtió. Y Montiel. Que es el tipo que revoluciona la historia. El tipo que cambia a veces los partidos. Tuvieron ellos un mano a mano clarísimo. Y en ese mano a mano apareció el ruso Rodríguez. En ese momento. En una de las tantas pelotudeces que uno dice a veces cuando comenta un partido de fútbol. Se me ocurrió decir que era la mano salvadora del ruso. Que si argentino se empataba o ganaba el partido. Nos íbamos a acordar de esa mano del ruso. De ese manotazo de abogado. De ese tipo que tiene la cabeza abajo del agua. Y no sabe nadar. Y tira ese manotazo para buscar oxígeno. Bueno ese manotazo del ruso. Terminó encontrando la pelota. Y le dio oxígeno a argentino. Le dio vida. Y en esa vida. Encontró el gol. Porque minutos después llegó esa situación. En donde Alan se terminó cerrando. Después de una serie de rebotes. Y de dos otros muy buenos de Prieto. Le terminó quedando al capitán. Amagó primero en patear. Encontró el hueco. Y cuando pateas pasan cosas. Siempre hay que patear al arco. Y Alan encontró el disparo. En el medio. Un jugador de defensa y justicia. Creo que fue uno. Le terminó rebotando la pelota. Hizo que el arquero. Que Pirmarín vaya para el otro lado. Para la izquierda. Y la pelota entre. Mancita pidiendo permiso. Al fondo de la red. Y cuando se molía la cosa. Poner el empate. El empate que tanto merecía argentino. Por obstinado. Por ir. Por buscar. Por no darse por vencido. Por no rendirse. Por no rendirse. Pero encontrar. La situación. A partir de un como. Porque en el fútbol. Hay un modo. Hay una manera. Hay una identificación. Con un estilo. Y ese lo tiene argentino. Después lo tuvimos. Lo tuvo Montiel. Para ganarlo. Lo tuvo otra vez Alan. Era uno que no se animó a pasear. Y después terminó tirando el pase para. Verón. Cuando podía quedar mano a mano con el arquero. Daba la sensación de que si el partido duraba un poco más. Lo terminábamos ganando. Hasta que llegaron los penales. Les juro. Que en emoción violenta. Porque pasaron. Les digo. Los que lo están. Lo van a ver después por internet. Los que me están escuchando por radio. Lo saben en vivo. Un par de minutos de todo esto. Así que. Les pido disculpas. Si no me acuerdo. Quién lo hicieron. Quién lo guardaron. Pero la verdad es que. El ruso. Se transformó en el salvador. Me pasé la semana. Escuchando que el ruso. No te salvaba. Es cierto. Que él tuvo responsabilidad. En algunos pros de goles. Para mí. Tuvo algunos errores técnicos. Que. Me costaba explicarlo. Pero. Hay que respetar la trayectoria. Hay que respetar la trayectoria. De un tipo como el ruso. Porque el ruso te salva. Y el ruso está acostumbrado a salvarte. Hundieron al palo de ellos. Uno errado por nosotros. Por parte de Moyano. Dos tapadas del ruso. Dos cerros nuestros. Cuando parecía que Montiel tenía. La llave de la victoria. Alguien metió el dedo en la cerradura. Y dijo. Todavía no. Hay que esperar un poquitito más. Porque lo terminó atajando. Era que lo firmale. Hasta que llegó el último penal de ellos. El travesaño nos dio una chance más. Una nueva posibilidad. Y el ruso miró para atrás. Le dijo al Pupa. Muchachos. Ustedes ya la cagaron bastante. En los penales. Déjenme a mí. Que hoy estoy predestinado a ser el héroe. Hoy es mi tarde. Hoy es mi día. Y el ruso agarró la pelota. Comó carrera larga. Lortigosa. Fue caminando. Dándose tranquilidad. Mirando el panorama. De reojo. Miraba a toda la gente de argentinos. Que como estábamos nosotros aquí en esta cabina. No daba más de los nervios. Apretó la pelota. Le pegó bien fuerte. La mandó al fondo de la red. Y nos dio el pase a las semifinales. Un pase a las semifinales que argentinos se lo merecía. Porque argentinos fue más. Porque argentinos es más que defensa y justicia. Y porque argentinos no claudicó nunca. Porque insisto. Nosotros tenemos una forma. Nosotros tenemos una manera y un estilo. Nosotros tenemos una identificación. Y esa identificación está dada por los pibes del club. Por esos pibes. Que con aciertos y errores. Hoy jugaron en cancha. Los Kevin Coronel. Los Toby Palacios. Y los Román Vega. Por todos esos chicos por Verón. Que se criaron en el CEFA. Y por todos los que vinieron a ayudarlos a crecer. A darles una mano. Por ese argentinos. Que da un paso más para la gloria. Que siempre esperamos tener. La dicha de ver un trofeo más. Una copa más. Hoy cuando. Me sentaba acá. Veía un posteo del presidente. Mostrarnos una foto del playón de Malvinas. Y veía. Que decía. Hoy. No hay actividades en Malvinas. Hoy estamos todos con la primera. Porque argentinos. Es eso. Argentinos es una familia. La familia. Y en la familia. Cuando más lo necesitas. Estamos. La familia es de sangre. La familia es buscada. La familia. Son nuestros amigos. Son nuestros hermanos. Son nuestros viejos. Son nuestros primos. La familia es. La gente con la que cumulgamos algo. y esa familia tenía que estar en Banfield, el que podía agarparlo y el que no el que es hincha de argentinos y al que queremos convertirlo hoy teníamos que estar todos acá hoy tenían que estar los pibes del Bavi, como es Román Bea, ese chico que se crió jugando en el globo bajo la conducción de Leo Segade y se hizo gigante en el CEPA argentinos es esto, argentinos es nuestro orgullo no nos interesa ser más grande que nadie, porque somos lo que somos y porque somos lo que queremos y por eso me enorgullece cada vez más encontrarnos con la chance de ser campeones porque a veces la clase baja y la clase media merece el cielo y nosotros nos merecemos la gloria